En el vídeo de hoy entrevisto a Joao Almeida, que es el coordinador de Young Rewilders en Portugal, Jóvenes Rewilders, es divulgador ambiental y es creador de contenido. Aquí os voy a dejar su Instagram. Y vamos a hablar de rewilding, pero también de por qué y cómo decidimos acercarnos a rewilding en lugar de permanecer, por así decirlo, en la conservación tradicional. Y vamos a hablar también de cuál es la labor de esta organización, Jóvenes Rewilders, y qué podemos hacer para participar. Así que, bueno, allá vamos. Bueno, pues estamos aquí con Joao Almeida, que es, por así decir, mi equivalente portugués. Esta entrevista la vamos a hacer en español y en portugués. Después añadiré subtítulos, aunque yo creo que los ibéricos nos entendemos bastante y creo que es una suerte que así sea y que deberíamos de estar más cerca y especialmente a lo que concierne a asuntos como la conservación, porque al final la península ibérica es una unidad geográfica. Y bueno, Joao es el coordinador de Young Rewilders en Portugal. Es una ONG muy reciente que actúa como... Bueno, ahora nos vas a comentar, ahora nos vas a comentar, Joao. Él hace divulgación en redes sociales. Le conocí en un evento de... Bueno, no sé si realmente... Te conocí antes por redes y luego nos encontramos en el evento nacional de... Yo creo que te lo tienes dito en la altura que me conociste por las redes. Sí, ¿verdad? Con otra conta, pero lo conocimos en aquel evento, en 2022. Nos vimos en persona allí, ¿no? Sí. ¿Fue el año 21 o...? 22, 22. El 22, ¿no? Bueno, Joao, cuéntame cómo llegaste a Rewilding, ¿no? ¿Qué te trajo a hacer divulgación de...? Sí, es una buena cuestión, Sergio. Antes de más, gracias por el convite de estar aquí. Y pronto, Rewilding, en verdad, yo... Tive el primer contacto con Rewilding para ir a... 7, 8 años. Cuando aún había el proyecto Rewilding Western Iberia. Y fue ahí el primer contacto que yo puedo decir oficial con Rewilding. Yo achei el tópico super interesante, pero resolví pesquisar más un poco, pero no aprofundeí mucho y quedó allí. Yo creo que quedó semeada y pronto, hace cerca de 4, 5 años, cuando el proyecto se transformó en Rewilding, Portugal, comecei a acompañar más y... Y creo que fue durante la pandemia, en verdad, cuando estávamos más de tiempo en casa, que empecé a explorar más el tópico y entrar más a fondo. Y desde el primer minuto que empecé a pesquisar, porque he apaixonado por la forma como aborda, de forma pragmática, la conservación de la naturaleza, al contrario de lo que la conservación tradicional intenta abordar, longe de eso. Y, de cierta forma, traes una esperanza de lo que realmente puede ser el panorama ecológico y de la paisaje en un todo. Y no nos focamos solamente en una cosa, o salvar una especie o en un tipo de ecosistema, creo que pensamos de una forma más holística y más abrangente la paisaje. Y, de cierta forma, damos paso a la naturaleza para se reinventar y ella tomar también el camino. Y creo que por parte es por ahí que comienza también a cambiar esta visión. Sí, mi caso fue también empecé a tener contactos con Rewilding hace ya por lo menos... Si tengo 29, pues allá por mis 19-20 años, debido a la influencia de Benigno Varillas, que es un conservacionista histórico allí en España. Pero sí que es cierto que pertenecía a lo que vamos a llamar conservación tradicional y no sabía lo que era Rewilding hasta esa edad, 19-20 años. Y me sucedió algo parecido a ti. ¿En qué sentido? De que la conservación tradicional sostiene una narrativa muy pesimista, en la cual la naturaleza, el estado perfecto de la naturaleza, es un paraíso que pertenece al pasado, que hemos perdido, y que ahora, de nuevo, de manera pesimista, lo único que podemos hacer es como mantener algunas partes de eso. Y, de repente, cuando tengo 19-20 años, encuentro Rewilding, que dice que el ser humano no sólo puede conservar esas partes que nos han quedado, sino que además puede promover esa visión que tú dices como holística, ¿no? Puede promover que los ecosistemas vuelvan a ser autónomos. No podemos regresar al paraíso prístino intocado de los seres humanos, pero sí podemos conseguir que los ecosistemas vuelvan a ser autónomos. Y eso para mí fue un cambio de, ¿verdad? De mentalidad. Eso te llama a la acción y te apasiona de una manera que la conservación tradicional no lo hace, ¿no? Yo creo que podemos tener en cuenta los casos de suceso de la conservación tradicional y los casos que no fueron bien sucedidos. Y podemos medir que desde que comenzaron a tentar traer espécies de volta, la conservación en el modelo actual está actualmente a falhar. Yo creo que el Rewilding tiene esta buena imagen que te trae una visión del pasado, pero puedes adaptarla a problemas actuales y del futuro y crear un ecosistema como tú te dices, que es autónomo. Y pronto, esta mensaje es una mensaje que trae esperanza. Y podemos ver casos de suceso dentro del Rewilding en poco tiempo, como tenemos en América del Sul, con la Fundación Tompkins, en que recriaron habitados en Chile y en Argentina ahora más recientemente y estos habitados son de vuelta a prosperar. Claro que en el Rewilding eventualmente tendremos algún impacto minoritario, pero podemos hacer intervenciones estratégicas y a partir de ahí a naturaleza empezar a tener el control y a partir de ahí crear algo que se calhar no existió, pero de cierta forma tiene autonomía para se auto-crear porque, al final de cuentas, la naturaleza es dinámica, no es algo estático. Sí, y además desde mi punto de vista, porque yo estoy investigando esto en la Universidad y hay quien considera que Rewilding es algo esencialmente distinto de la conservación tradicional. Desde mi punto de vista es exactamente lo mismo, pero Rewilding sería para mí la culminación de ese desarrollo o esa madurez de la restauración ecológica, que sería darse cuenta, restaurar, para ser un jardinero, para estar constantemente controlando y mediando, no tiene sentido por lo que tú dices, porque la naturaleza es dinámica, eso quiere decir que está constantemente evolucionando por cuenta propia, que hay un montón de sucesos dinámicos que de manera, en forma de red, de manera relacional, están en diálogo, por así decirlo, que por lo tanto, cuando se hace restauración ecológica, el objetivo debería de ser que todos esos procesos sean autónomos, que no necesiten de una razón que esté controlando y mediando esa espontaneidad. Sí, sin duda. Yo creo que también es importante salientar que no tiene que haber una cosa o otro, no tiene que haber un extremo, pero yo creo que el modelo de Rewilding puede ser adaptado a conservación tradicional y ambos los lados conseguen, se calhar, beneficiar o crear tipo un intermédio y a partir de ahí hay un equilibrio, porque no tiene que ser preto o blanco o todo o nada. Yo creo que el Rewilding, de cierta forma, se for inserido en la conservación de la naturaleza, va mejorar mayoritariamente en gran parte toda la forma como hacemos conservación hoy en día. Y pronto, es lo que yo dije, podemos inspirarnos en una imagen del pasado, o sea, a mil, dos mil, tres mil, vinte mil años, pero el bom del Rewilding es que nos puede traer una visión inspirada en el pasado, para el presente y pensar en algo en un futuro que no tiene que ser igual al pasado, pero va a ser algo más dinámico y vamos volver a tener relaciones que se calhar tuvimos en el pasado con otras espécies. El pasado se convierte en una guía, diríamos, ¿no? Sí, exactamente, es un guía. No queremos crear ese ecosistema, vamos a basear ese ecosistema, y intentar perceber cómo es que podemos crear algo similar con las condiciones que tenemos hoy en día y a pensar en los problemas de hoy en día. Porque, de hecho, ese ecosistema, si asumimos la idea de que la naturaleza es dinámica, muy posiblemente a día de hoy no sería igual, es decir, habría evolucionado. Entonces, perseguir de nuevo, eso sería un vicio de la conservación tradicional, recuperar una imagen fija, ¿no? El baseline, ¿no? Que se llama Shifting Baseline Syndrome, ¿no? Sí, exactamente. Sería de nuevo un error. Porque imagina, si, en ese punto, nosotros, se calhar, cuando éramos jóvenes, teníamos una percepción totalmente de la naturaleza que nuestros padres y nuestros avós tenían. Imagina, en el tiempo de nuestros avós, había espécies que había en la paisaje que hoy en día, se calhar, para nosotros, sólo vemos en libros o en historias. Sí, además, la historia humana se ha entrelazado con la historia natural y ¿qué sucede con esto? Si pensamos en cómo los seres humanos han influido sobre los ecosistemas, hace poco yo subí un vídeo del macaco, de berbería, y ya hablo en este vídeo sobre cómo muchos animales como los gamos o los camellos han formado parte de los ecosistemas de la península ibérica durante ciertos periodos de tiempo y luego han sido retirados por el ser humano. Pero eso son todo también contingencias propias de la historia humana que luego influyen. Por ejemplo, hablaba de la jineta, pero también podríamos hablar de muchas cosas. Hace un año o dos leí un paper sobre cómo los pistachos fueron cultivados durante siglos en la península ibérica y luego fue una especie que perdió interés, dejó de cultivarse y ahora no asociamos a los ecosistemas ibéricos. Es decir, toda esa serie de transformaciones generan escenarios naturales determinados que forman parte de la cosmovisión de cada época, ¿vale? Es decir, no debemos de pensar, de nuevo volviendo a la baseline, no debemos de pensar que ese síndrome de la referencia cambiante, por decirlo en castellano, imagino que en portugués será muy parecido, debe de limitar el objetivo de lo que es la naturaleza, que de nuevo la naturaleza no es tanto una definición como un proceso. La naturaleza, desde mi punto de vista, desde el punto de vista de Wilder, es la condición de lo salvaje más que una suerte de pureza metafísica de algo intocado, ¿no? Sí, yo creo que ahora, por ejemplo, nosotros asociamos a un hábitato pastino, a un hábitato funcional y 100% a una floresta cerrada, cuando, si fuéramos ver registros históricos de la Península Ibérica o incluso el sur de Europa toda, sería una savana, en el plástico del océano. Yo creo que estamos muy en la idea que hoy en día también cuando queremos conservar el ambiente, tenemos que plantar árvores, solo porque tenemos que plantar árvores, y se calhar también nos debemos focar más en un punto de vista, más, pegar este ejemplo del rewilding, se calhar debíamos estar más importados en restaurar ecosistemas diferentes y crear esta dinámica de mosaicos, do que simplemente estar a plantar árvores en sítios que, se calhar, no debíamos estar a plantar árvores. Por ejemplo, recordo-me ahora de un proyecto que creo que tenía la idea de crear un cinturón verde entre el Sahara y el Sahel y crear una barrera, y se calhar ahí no hace sentido. Ok, el deserto, en las condiciones que estamos a ir, está a avanzar por causa de alteraciones climáticas. Puede, de cierta forma, mitigar, mas se calhar no sé si es el más cierto, o si debemos, literalmente, dejar a paisaje, crear ese proceso y transformar-se en cierto y daqui a unos milhares de años puede volver al opuesto. Y el Norte de África, tal vez, pueda volver a ser una savana o hábitat más humido. Nosotros tenemos un punto, como seres humanos, que queremos tener un poco de control de todo. Sí. Y, de cierta forma, a veces, se calhar, o que tenemos de hacer es dar un poco más espacio a la naturaleza, como estábamos a decir, y a perceber, ok, tal vez aquí no fuera un deserto hace unos milhares de años, pero ahora, se calhar, hace sentido ser deserto y el propio ambiente, se calhar, va a se mudar para otro tipo de paisaje y las espécies que vivían ahí van a adaptarse y otras espécies que, a lo largo del tiempo también, pueden venir a llegar naturalmente o introduzidas de forma artificial por nosotros también. Eso no significa, por otro lado, para dejarlo claro, que si esas condiciones están transformándose debido a factores antrópicos, como puede ser el cambio climático, ¿no? Sí. O como el ser humano está influyendo en las varianzas climáticas recientemente, eso no significa que nosotros estemos diciendo que no haya que actuar sobre el cambio climático. Sí, en duda, sí. Pero sí es cierto que… Es importante termos intervenciones estratégicas. Claro, exactamente. Que sí es cierto que ponerse a… Es un poco la estrategia de los Países Bajos, ¿no? Poner diques, ¿no? Sube el nivel del mar. Vamos a poner diques más grandes y más grandes. Bueno, podemos obsesionarnos con intentar hacer eso a nivel planetario, no sé si será posible, o podemos intentar dialogar con la naturaleza, ¿no? Sí. Y yo creo que en ese sentido, Rewilding defiende, al comprender esa autonomía, al comprender ese caos, ese orden espontáneo de la naturaleza, habilita este nuevo diálogo que creo que la conservación tradicional, racionalista, controladora, quizá no… Sí, yo creo que es importante también, en ese ejemplo que estabas a dar, que podemos tener un control, el montado de ODS es un ejemplo de eso. El ser humano tiene alguna influencia en ese tipo de paisaje y, si es necesario, es de las paisajes más ricas de la península, sin duda. Sí. O sea que hay espacios en los cuales la conservación tradicional tiene sentido y hay espacios en los que… Sí, es verdad, hay espacio para los dos, no tenemos de escoger uno en prol del otro. Claro. Pero yo creo que si fundimos los dos, vamos a beneficiar mucho más también, de esa abordaje más ampla. Bueno, Joao, después de esta introducción, que es maravillosa, en la cual me alegra mucho, como digo, que es mi equivalente portugués, para así decirlo, Joao, de conocer gente que porta un mensaje muy similar al mío, tiene una visión similar a la mía, yo quería preguntarte por Jean de Wilders, ¿no? Porque tú eres el coordinador aquí en… En Portugal. En Portugal, y para mí es una iniciativa muy apasionante o que me llama mucho la atención. Hace poco también me uní con vosotros, estoy colaborando con el grupo portugués, aunque tarde o temprano, imagino que me terminaré por ligar más al español, veremos. Creo que sois más activos ahora mismo en Portugal. Sí. Y yo te quería preguntar, porque realmente yo vengo de la conservación tradicional y la conservación tradicional está muy limitada por el activismo político, está muy encajonada, está muy cerrada dentro de los límites del activismo político. Sí. Pero en Jean de Wilders me da la sensación de que no es así, ¿no? Sí, es el Young Wilders. Yo puedo decir que, cuanto yo sé, yo tornei mi contacto nacional por Portugal el año pasado. Sí. A opinión de Young Wilders surgió en 2019, creo yo, con el nombre de Young Wilders Network y por via de la Real Wilding Group por ter escolhido una Young Member, a más joven de siempre. Y ella, juntamente con algunos de los jóvenes que también estaban en la equipa de marketing, decidieron crear este proyecto más dedicado a jóvenes dentro del Real Wilding, porque, un poco cuando sabemos, no hay mucho acceso a jóvenes en el Real Wilding, porque actualmente, necesitamos de personas con más experiencia, académicos y las condiciones que peden. Es muy difícil de los jóvenes entrarem dentro del movimiento Real Wilding hoy en día. Y después, en 2019, cuando a Real Wilding Europe decidió abrazar un poco más como apadrinar a organización, que cambiaron el nombre para el Europeano en el Real Wilders, en 2022, y en que nombraron otra coordinadora para el cargo de gerir las redes. Y pronto, el año pasado comenzaron a intentar escalar un poco más. Cuando yo entrei, criaron núcleos en varios países de Europa, en varios países como en Portugal, España, Francia, Alemania, Italia, Países Baixos y Países Nórdicos, y hasta ahora han intentado cultivar un poco más de núcleos dentro de la organización. Y cada núcleo poder focar un poco más en su país y en su realidad. Pero algo muy importante es que, lo que yo he visto, que luego ya veremos cómo se desarrolla, porque sabemos que la teoría y la práctica, pero que la particularidad que yo veo en Young Rewilders, y en general yo creo que en Rewilding Europe, es que no existe una descripción, una afinidad ideológica de una manera similar a como pudo existir en el WWWF, histórico, priorizando la conservación, solo que bueno, WWF yo no sé si va a terminar por evolucionar, ya lo está haciendo, ¿eh? No sé exactamente si se va a terminar por alinear del todo con los postulados de Rewilding, o qué tipo de visión, yo creo que sí. Una cosa que me gusta mucho de Young Rewilders es que no veo que pertenezca a un ámbito determinado ideológico, que lo prioritario es la conservación de la naturaleza, ¿verdad?, y que cuando yo me he reunido con vosotros estamos todos de acuerdo en eso, ¿verdad? Sí, sin duda. Yo creo que lo bueno de Rewilding Europe y de Young Rewilders, para além de, en último caso, ser empoderado a los jóvenes y darles más oportunidades dentro de Rewilding, lo bueno de Rewilding Europe es que, de cierta forma, es una organización que se foca en la conservación y en el mejoramiento de los habitantes a nivel europeo, pero también tiene un espectro más financiero y político, de cierta forma, incluso que no esté muy definido, en que está abierto a colaborar con varias áreas, sea el turismo de naturaleza, populaciones locais, áreas que, probablemente, a conservación tradicional no intenta colaborar tanto como a caça, y otro tipo de parcerías que, a partida, podrían ser casi enemigos, no sentido de la palabra, pero lo aposto, y yo creo que el hecho de abrir ese tipo de colaboraciones puede crear sinergias interesantes y, se calhar, crear más abertura a largo plazo para crear algo más óptimo, se calhar es la palabra correcta, a nivel europeo y en escala, que si te focares tanto como, como estabas a dar el caso de la WWF, que en Portugal no, yo creo que no está mucho focado dentro de ese punto, como se calhar en España o en otros países, como veis. Sí, bueno, yo he visto ya algún tipo de manifestación, no me refiero a protesta ni nada, si me refiero a manifestación de algún tipo de declaración o de manifestación de intenciones ligada a la renaturalización dentro de los términos de rewilding, en redes o en publicidad que he visto, o en financiamiento, en fin, sí que he visto algunos detalles que me indican que ciertas ONGs históricas están poco a poco... A entrar en ese camino. Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Pero bueno, de nuevo, ya veremos, y también el concepto de Young Rewilders, además de estar enfocado a escala europea, está muy enfocado a recrutar todos esos jóvenes y coordinar todos esos jóvenes que forman parte de rewilding, o sea que me parece... Sí, de cierta forma dar, empoderar esos jóvenes y darles experiencia, incluso que sea más en la parte social y de la comunicación en la parte de rewilding, pero creo que es algo que es importante y que se calhar faltan los jóvenes profesionales en la área para en el futuro tener un papel más importante en el rewilding en Europa, porque en fin de cuentas los jóvenes son el futuro del movimiento. ¿Qué te parece a ti la situación de los jóvenes en Portugal? ¿Cuál es la situación del activismo? No del activismo, sino tanto de la sensibilidad ambiental de los jóvenes, si conoces ecologistas jóvenes o...? Sí, yo creo que tengo parte de mi experiencia, yo creo que hay personas que están motivadas, pero también siento que en general hay una desconexión muy grande de un medio natural en Portugal, puede ser solo una percepción mi, desde que me mudé para la ciudad, pero conozco personas que son ecologistas, que sean amadores, comunican con un leque de pequeños de personas y hay personas que se importan, pero creo que también es un poco, se calhar en España, hay un poco de desconexión, porque la mayoría de la población vive en la ciudad y no tiene contacto regular con la naturaleza, y acabas por seguir la carrera en una empresa totalmente opuesta al ramo de la conservación de la naturaleza, y acabas por crear ahí una gap, porque las personas en los medios urbanos no tienen mucha conexión con la naturaleza, pero hay personas que creyeron en el campo y aún vivem en zonas menos populosas que tienen esa paixión, pero así, en fin de cuentas, no veo mucha gente a hablar directamente del ambiente en Portugal, de jóvenes. Desde mi punto de vista, por lo que mi experiencia me dicta, aunque ahora mismo no estoy vinculado al activismo ecologista en España, cuando yo era activista ecologista hace unos cuantos, no tantos años atrás, de manera activa, quiero decir, que luego me fui al extranjero y pasé muchos años fuera y ya me desvinculé. La mayor parte de los activistas que yo conocí eran gente mayor, gente de 60 o más años, 50 o 60 años. Gente joven había muy poca, es decir, no hemos logrado, o la conservación tradicional no había logrado, atraer a esa necesaria población joven que es quien va a heredar en definitiva. Sí, yo creo que en Portugal también hay un gap generacional entre los más viejos y entre jóvenes, que hoy en día hay un gap que esas personas intermedias casi no existen y yo creo que ahí es que crias la disparidad. Yo creo que ahora los jóvenes están a empezar, también con los problemas que enfrentamos hoy en día, a estar un poco más abertos a esas nociones y causas, pero sí, entre estas populaciones de los años 60, 70, y hoy en día hay un gap generacional muy grande y creo que ahí es que creamos también un poco de desconexión con la naturaleza. Totalmente, creo que hay un, como dices, un gap, hay un vacío intergeneracional, la conservación, y que la conservación tradicional ha demostrado con eso no haber resultados a nivel social, quizá durante muchos años sí que lo consiguió, desde los años 60 hasta los años 80, 90, lo consiguió. Había también problemáticas que conmovieron a la gente, por ejemplo, los problemas que hubo con accidentes nucleares, el agujero de la capa de ozono, en fin, hubo varias narrativas ambientales muy importantes a nivel internacional que durante ese periodo conmovieron a la gente y lograron recrutar a mucha población. Pero desde ese momento yo diría que más o menos cuando se resuelve el problema del agujero de la capa de ozono, los nucleares y tal, el capitalismo termina por asentarse, termina por triunfar. Desde ese momento, tipo años 90 hasta quizá 2010 o cosas así, pienso yo que el ecologismo tradicional perdía cada vez más gente, y creo que Rewilding ahora de repente ha logrado dar esa nueva perspectiva entusiasta, regeneradora, afirmativa, por así decirlo, que nos llama a personas como nosotros, ¿no? No sé si quieres decir alguna cosa más aquí, Joao, y si no, voy con la siguiente pregunta, que es sobre cómo podemos participar en Young Rewilders, qué condiciones hay ahora mismo, cómo está la situación en ese sentido. Sí, ahora, en este momento desde que tú adheriste no año pasado. Sí. Podemos dar algunas condiciones, pero continuan a ser prácticamente las mismas. Poden adherir online no site europeo de Young Rewilders, ellos tienen lá un form, en que pueden preencher, tienen solo de cumplir algunos aspectos, como tener edad entre los 18 y los 30 años, residir en Europa, por ejemplo, ahora no me recordo de todas, pero básicamente estar entre ese gap de edad, yo creo que pueden empezar a participar, después van a tener un periodo que serán aprovados, y de cierta forma, si quisieran ser más activos o no con el grupo de cada país, yo creo que pueden empezar a colaborar después, son adicionados a un grupo Telegram, y a partir de ahí comenzan a surgir las conexiones y los trabajos, y pronto, y es básicamente eso. ¿Y cómo está siendo ahora? ¿Cómo se está...? Bueno, yo lo sé porque estoy aquí, pero quiero que lo cuentes para la gente. ¿Qué iniciativas estáis haciendo ahora en Portugal? ¿Cómo estáis colaborando? Cuéntame, cuéntame. En Portugal, empezamos el año pasado, cuando decidieron crear los núcleos internacionales, empezamos entre febrero y marzo, yo en esa altura no era el contacto nacional, pero después acabei por tomar las rédeas del antiguo y comencei con ese cargo. El año pasado tuvimos más una parte de crear networking con organizaciones nacionales, sea a Río Aldo de Portugal, más municipales como a Cascais Ambiente y algunas parcerías también a nivel de organizaciones jóvenes como a Silvestre que tú conoces también. Sí. Y intentar procurar parceiros, tanto sejam privados como públicos y crear un poco de networking porque es lo que siento que hace falta en la red de ONGs de ambiente en Portugal y que tienes la tuya organización, pero casi no hay una conexión entre otras. Es casi como haber cegos a mistura y no es difícil. Tiene de haber diálogo, pero es muy difícil porque tienes las tuas ideologías y ahí y la parte más humana acaba por crear un poco más inguísta y traer más beneficios para el movimiento. Mesmo tanto dentro de los movimientos antes, yo siento que hay siempre un poco esa parte de la naturaleza humana se sobrepó a un bien mayor o común que queremos. Pero sí, este año pasó por más crear esa colaboración de networking y ahora, en este segundo año que comenzó ahora, comenzaron a tener más acciones, sea de parte social, de educación ambiental, como también a más acciones de terreno de restauro ecológico y espero que en los próximos meses consigamos hacer eso también con, por ejemplo, con Cascais Ambiente, tenemos más trabajo de campo y con otras organizaciones que eventualmente vamos comenzar a colaborar. Y siento que paso un poco por eso este año más en nos... Pasamos por un año de darnos a presentar y ahora comenzamos más un año de... comenzamos a mostrar resultados y a mostrar que estamos motivados en el terreno y esperar que en los próximos años nos consigamos envolver más con el movimiento en Portugal y, de cierta forma, ayudarmos también el movimiento a crecer en Portugal, que aún es algo muy pequeño, y andar para adelante. Y cambiar un poco también lo que es la imagen del Río Aldín en Portugal, que es importante, o incluso en la Península Ibérica, que yo creo que a largo plazo hace todo sentido haber colaboración ibérica de un lado y del otro. Sí, sí. Para crear algo mayor. Totalmente. Lo hemos hablado más de una vez como espacios como el Parque Internacional del Guadiana, ¿no? El Valle del Guadiana y otros lugares fronterizos. Creo que la frontera entre España y Portugal lo llaman La Línea, puede ser. Habitualmente no me acuerdo exactamente cuál es el nombre que dan, pero hay un potencial muy grande, hay una varianza de ecosistemas también interesante. Y, al final, si no entendemos que las especies no... Acho que esas no conocen fronteras. No conocen fronteras y que para la protección efectiva debemos de colaborar, no tiene sentido, ¿no? Sí, tenemos el caso de suceso del lince ibérico. Fue un esfuerzo de los dos lados de la frontera y conseguimos que el lince no desapareciera por completo. Sí, en muchos casos, por ejemplo, el lince ibérico durante mucho tiempo estuvo protegido, por lo menos legalmente, luego en la práctica ya sabemos, estuvo protegido en Portugal pero en España no. En España pensábamos, bueno, quizás Portugal actúa como corredor. Bueno, no es tan fácil. Tenemos que coordinarnos de... A vossa área como país es mucho mayor y tiene mucha más paisaje y diversidad. Y es más difícil de gerir de cierta parte, pero de cierta forma, por otro lado, tiene espacio y tiene, tal vez, ecosistemas en escala que nosotros aquí no conseguimos tener por ser un país más pequeño. Sí. Pero creo que, a largo termo, para el suceso de toda la fauna de la península ibérica, que, sin duda, es de las más diversas, si no las más diversas de Europa. Sí. Poder prosperar y, quién sabe, estar nuevamente a un nivel de un ecosistema de África hoy en día. No vamos traer especies del pasado. No, no, está claro, está claro que a ese nivel nunca vamos a... Pero podemos crear algo tan dinámico y restaurar procesos ecológicos que, de cierta forma, podemos crear una imagen a paisaje, con las condiciones que necesitamos, porque el ser humano no va a continuar a tener el impacto en la paisaje. Sí. Pero crear algo más dinámico que hoy en día, que también tenemos casos de suceso ya en algunos parques nacionales en España y naturales en Portugal, como la parte de Ibervoria, los grandes herbívoros. Y creo que, de aquí a unas décadas, vamos ver esos resultados y va a nos motivar y... Ainda que no sea algo del pasado, va a ser algo mucho más dinámico que hoy en día. Sí. Y creo que vamos estar acá para ver y celebrar un poco eso. Ojalá, ojalá. Yo sueño con eso, como muchos rewilders, sueño con ver esa naturaleza autónoma, esos ciclos restaurados, esos grandes herbívoros en nuestro país, en nuestra... Península. Península. Así que, bueno, Joao, un placer. Gracias por estar conmigo en el canal. Espero que volvamos a grabar. Gracias, Sergio. Y nada, vamos a darnos un paseo por aquí. Sí. Hasta la próxima.